Presentamos esta mañana la decimosexta edición del Triatlón Ciudad de Almería que lleva el nombre de Jairo Ruiz. Una prueba que, bueno, es valedera para el ranking nacional y además que lleva el nombre también del segundo circuito provincial de Triatlón Diputación de Almería. Darles las gracias, como no puede ser de otra forma, a la organización, especialmente a Jairo por la organización de este triatlón, algo que consideramos difícil. Los triatlones no son fáciles de organizar, ya que, como todos sabemos, llevan tres pruebas aparejadas, con lo cual es complicado. Así que enhorabuena y felicitarles por la organización de esta decimosexta edición de este triatlón. Entendemos que fomentar este triatlón inclusivo hace visible a las personas con discapacidad y a sus familias. Y a su vez también potencia la actividad física y deportiva, al igual que la inclusión social. O sea que, bueno, animamos a que este tipo de pruebas se realicen todos los años y que se continúe haciendo. Y luego también con la colaboración, tanto de Diputación Provincial como del Ayuntamiento de Almería. Una prueba muy exigente que combina las tres modalidades de natación, carrera y ciclismo, que se va a desarrollar este fin de semana, como hemos dicho, el próximo domingo, en la playa del Palmeral. Y, bueno, algo, una prueba que ya cumple su decimosexta edición y que cuenta con el apoyo no solo de las administraciones aquí representadas, tanto del Ayuntamiento como la Diputación, sino también con empresas que apuestan por esta prueba. Nosotros desde el Patronato Municipal de Deportes felicitamos a todos los organizadores que siempre apuestan por esta prueba.